Muy buenos días amigos, muy buenos días. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Hoy vamos a hacer una predicción con el tarot medieval sobre el amor para Acuario, para los amigos de Acuario. Vamos a ver las energías que hay sobre el amor, relaciones, parejas, sentimientos, todo lo que tiene que ver con el amor, ¿de acuerdo? Para el signo de Acuario. Vamos a ver. También tengo que deciros que disculparme por el sonido de ayer con la tirada de los ángeles, de los ángeles de luz, que quise hacer una tirada bien bonita, creo que llegó el mensaje, pero igualmente, si me dais un poquito de tiempo, ¿vale? Yo volver a hacer esa tirada, ¿vale? Sin ningún sonido, simplemente mi voz, para que llegue a todo el mundo el mensaje que tiene, porque hay más mensajes, por supuesto, está la luna del día 10 de agosto y también está la luna del día 29 que está en el planeta Urano, que es lo que regenta Acuario, también para que lo sepáis. Ahora vamos a hacer una tirada de amor con mucho cariño, sabéis que todo lo hago con mucho cariño, y siempre para un bien, siempre para ayudar con las mancias y lo que es el esoterismo y lo que es la magia en sí, ¿vale? Lo que es el tarot y lo que son las influencias astrales también. Deciros que muchas gracias por estar aquí, Acuario, de verdad que sí, que sois un mundo especial y lo sabéis. Seguir con vuestra energía, seguir con vuestro bienhacer, de verdad que sí. Y también para los que no están suscritos a mi canal, os invito a suscribiros a este mundo que es el canal de Rosa de Jericó, donde aquí se habla de amor, de desamor, de la vida, del trabajo, de la economía, se habla de la vida en sí, de aquello que queremos conquistar. Y lo bueno que tiene el tarot es que nos lo pone delante para que nosotros vayamos a tomar una decisión la más acertada posible y una mejora para nosotros, tanto en sentimientos como en la vida en sí. Bueno, dicho todo esto, que no me quiero enrollar más, creo que el sonido está bien, espero que esté bien, porque me supo muy mal, estuve leyendo los comentarios, me tenéis que disculpar, de verdad me siento muy mal, porque yo lo hago con mucho cariño y bueno, yo luego lo repaso, pero yo no sentí el ruido ese de fondo, era un hilo musical que no lo tenía ni siquiera donde estoy, entonces no sé por qué se acopló, ¿vale? Muchísimas gracias, disculparme, de verdad que sí, lo voy a volver a intentar, voy a hacer otra vez una tirada de los ángeles de luz, simplemente para que llegue el mensaje y que todo el mundo esté contento, ya sé que es difícil, pero ha sido un problema de sonido y quiero arreglarlo, si me dais la oportunidad, muchas gracias Acuario, de verdad que sí. Vamos a ver, vamos a ver, una tirada de amor con las cartas del tarot medieval, para ver qué es esa energía, qué es ese sentimiento, ese movimiento que Acuario le tiene como aprisionado en algunos, otros están avanzando, otros están viviendo como una segunda luna de miel también, vamos a ver qué nos quieren decir, vamos a apoyarnos en las cartas del tarot medieval con la energía de lo que es el esoterismo, sobre todo con la energía de lo que es la rosa de Jericó, vamos a concentrarnos un poquito y vamos a pensar. Acuario, tengo un primer pensamiento para ti, este primer pensamiento es que me habla en rojo, una prenda roja, me habla de una prenda roja, me habla de un hilo rojo, me habla de, debes de tomar en tu tobillo derecho una cinta roja, un hilo rojo, me habla de eso, este es el primer mensaje que me viene para ti Acuario, viene de un mensaje de los astros para ti, es un mensaje, es una cosa positiva que viene para ti, que debes de tomarlo como un consejo, siempre con tu última necesidad, pero siempre como un consejo, es tener en tu tobillo derecho un hilo rojo, una cinta roja, y llevarla contigo, me dice esto. Bueno, ya cargando lo que es la energía de la rosa de Jericó, que sabéis que es el puntal de este espacio, de lo que es este contenido, de lo que es este canal, la rosa de Jericó, que sin ella no haríamos toda la fuerza que tienen las cartas y con todo lo que es la sabiduría que puedo tener yo, dentro de todos mis conocimientos para vosotros, para el canal de rosa de Jericó. Vamos a hacer una tirada de amor para vosotros, vamos a ver que nos quieren decir las cartas medieval para vosotros. Acuario, esta es vuestra tirada, esto es para vosotros. Amigos de Acuario, para el signo Acuario, elemento aire, planeta urano, regente de la segunda y doce casa, vale también, con la energía del agua de la luna de anoche y la luna del día 10, el día 29 también habrá otra luna, donde miraremos al sol también, cuando ya se va yendo la tarde, caerá el sol, ahí también tenemos que mirar y poner un cuenco de agua fresquita, agua limpia, dejaros de rituales esas noches, dejaros de hechizos, porque a la luna no le gusta esto, a la luna le gusta que la observen y que ella pueda transmitir el mensaje que tiene para vosotros. Acuario. Bueno, en las relaciones de amor, que vamos a hablar ahora mismo, Acuario, sale la torre, en principio sale la torre y sale como un desasosiego, sale como un malestar en el amor, sale como una pérdida también, pero te ha costado mucho sacarte esta persona de la cabeza también, o del corazón también. Y cuando hablo de una tirada de amor, hablo en general para Acuario, estoy hablando de los sentimientos y de la energía de Acuario, no hablo de nadie más. Está tirada cuando no es espectro, no es dual, estamos hablando del elemento aire, pero también estamos hablando de Urano. Entonces, lo digo porque a veces me comentan que parece que estoy hablando de otro horóscopo, o de otro signo, no, no estoy hablando de nadie más, estoy hablando de Acuario, de lo que siente, de lo que padece, de lo que vive, de lo que viene, y de lo que le va a venir, en el amor, ¿vale? Quiero que quede bien claro para las demás gentes. Cuando hable de Tauro, cuando hable de Scorpio, cuando hable, hablo con la energía de cada uno, estoy con vosotros en cada momento, pero con la energía de vosotros. En este caso es Acuario, ¿de acuerdo? Lo dejo claro para que no haya confusiones y se vean como rematados, ¿no? O cosas así. Nos hablo de la energía de la torre, que está aquí muy presente, como que has tenido que sacar de tu vida una persona, un amor, que te ha costado mucho de luchar por salir adelante, ¿vale? En esta situación. Esta relación nos hablaba de personas, pues, un poco tóxicas en vuestras relaciones, que eran personas que, bueno, que no hacían una vida en común, tal vez, no estáis viviendo juntos, pero sin embargo había un amor, una comprensión, pues, a largo plazo, ¿no? Aquí me habla también mucho que Acuario ha tenido que luchar, o estar con esta persona, porque se ha tenido que dar más Acuario que esta persona. Esta persona, Acuario, tú has tenido que trabajar mucho en esa relación para conquistar, para seguir, para mantener esa relación, y has dado más de lo que podías dar, y a larga distancia te has dado cuenta que tiene más pros que contras, en un sentido, tiene más, pones en una balanza lo que es el cariño, la personalidad y lo que es la vida en sí, y a Acuario le resulta con esta carta también, el 3 de copas nos habla también de eso, de que hay un lado feliz en tu camino, hay un lado que tiene que venir por tu lado, por tu lado solo, con la energía de lo lejos, de lo que tiene que venir todavía, pero también en la distancia te has dado cuenta los valores que tienes tú para ti, como persona y como individuo, y también, pues, está como la energía de decir, he perdido un poco el tiempo, ¿no?, de querer salvar a alguien que no se podía salvar, con la carta del colgado me habla de eso, y con la energía de las de copas, también nos habla de eso, son energías que dicen, has estado existiendo en una relación que no iba más, porque esa persona no iba a salir de su bucle, hay personas que dentro de una pareja, dentro del amor, no quieren progresar en el sentido de cambiar, o hacer bien a la otra pareja para que esto siga, entonces tú has intentado, pues, arreglar, trabajar, con una sensatez, pero siempre quedándote como el último de esta relación, también nos habla de eso, nos habla de que no han salido tus propósitos, lo que pasa es que tú eres una persona que cuando te encierras en una relación o en un sentimiento te cuesta mucho de salir, y piensas que tienes que salir y arreglar tu situación sentimental, sí o sí, sería esta la energía, pero también te habla de los consejos, de la carta del Papa y la Reina de Oros, también nos habla de que el empoderamiento como persona lo has dejado muy atrás, quizás a lo mejor sí, eres un poco cómplice de que esta persona, o sea, se haya comportado, ¿vale?, de esta manera contigo, porque tú también has dejado esto, que pasara, ¿me entiendes?, bueno, pero también es la Reina de Oros, también te está diciendo, vale, lo acepto, lo comprendo, ¿vale?, parece, no ha sido culpa mía, o sí que ha sido culpa mía, pero esto no es culpa, esto es querer, simplemente ha querido que esa pareja, ese movimiento de sentimientos saliera adelante, lo que pasa es que esta persona solo te ha puesto obstáculos, porque esta persona no ha sentido el amor como tú, no ha querido como tú, tú has dado mucho a la relación, y esa persona ha dado menos, este es el problema en sí de esta relación, ¿vale?, también nos habla de cambios de lunas, también nos habla de empezar de nuevo, ¿vale?, de no estar con la visitura, de estar siempre como pensativo, o esperando que esa persona te llame, o que te diga algo, que te ponga positivo, que te diga que, bueno, que todo ya ha pasado, ¿no?, con el sentimiento ese de que, bueno, ya todo ha pasado, vamos a empezar de nuevo, porque hoy te da una gracia, pero mañana te da, te da el silencio, o sea, que es decir, manipula tus sentimientos a, a cómo esta persona está, debes de alejerte de esa nube, debes de alejarte, por más que se te diga, a veces te cuesta, pero tienes un poder muy grande, que es tu imaginación, tu mentalidad, y tu vida en sí, tienes mil cosas por hacer, y mil cosas, y personas por conocer, hay personas que están ahí, que están ahí esperando, que tú des el paso, para ser amado, para ser amada, y todavía no lo ves, porque estás todavía con el 10 de espadas, tienes el sentimiento de decir, me han hecho daño, no quiero que me vuelvan a hacer daño, está la desconfianza también, pero también te está hablando de que, después de todo el dolor, que puede sentir una persona, cuando se aleja de otra, también sale el resplandor, de una nueva vida, de un nuevo espacio, de un nuevo ciclo, o sea, es así también, nos habla de viajes también, nos habla de escaparse un poco, de lo que se pueda, dentro de lo que vivimos, una pandemia, que es la realidad, ¿vale? De escaparos a otro lugar, a otro sentido, tener un sentido diferente, a lo que es el amor, tener ese amor, ese apego, pero no solo, concentrarlo solo en una persona, sino concentrarlo en muchas más personas, en inquietudes que tú tienes como persona, también ahí resurge el amor, ¿vale? para otros nos habla también, el as de espadas, y la rueda de la fortuna, nos habla con el emperador, que hay algunos que vosotros, de acuario, que sí que estáis dentro de una relación, hace tiempo, ¿vale? y estáis como pasando tiempos, o sea, es como, habéis tenido que pasar baches, muy dolorosos, dentro de la relación, para daros cuenta, que realmente, sí que es la persona idónea, para vosotros, sí que es esa persona, que pase lo que pase, siempre va a estar con vosotros, porque eso, eso los hace grandes a vosotros, los del signo de acuario, sois personas que necesitaréis confianza, confianza en el amor, creer en la otra persona, que esa persona demuestre con actos, y con palabras, y con emociones sobre todo, que puedes confiar en esa persona, porque cuando acuario pierde la confianza en el amor, se rompe por dentro, y al romperse cada vez está dando menos, y sufriendo más, también, a lo mejor no se atreve, porque el miedo a perder a esa persona, porque no se da cuenta en ese momento, que si es bueno o malo, simplemente tiene miedo, y está como en un bucle, y no puede salir, pero para algunos de vosotros, ya has encontrado la felicidad, has encontrado el camino de decir, bueno, ya he encontrado esa pareja, que puedo confiar, mejor o peor, bajo, o es más alto, es más baja, o es con el pelo corto, o con el pelo largo, da lo mismo, pero es la confianza, lo que te ha enseñado esa persona, lo que tú le has dado a esa persona, y te ha seguido tu camino, porque no hay mejor regalo que para Acuario, que lo conozcan, que lo sientan, que lo vivan, y sobre todo, que lo acepten, porque hay también todavía visituras en el amor, de que no aceptan a Acuario, porque vive, como siempre se le dice a Acuario, que vive en su nube, no vive en ninguna nube, vive en la nube de todos vosotros, el resto del ser humano, que tiene que estar, pues, batallando con todos, y cada uno de vosotros también, esa sería la energía. La Rueda de la Fortuna, nos habla de avanzar, nos habla de felicidad, nos habla de empezar convenienzos, con la pareja, nos habla incluso de niños pequeños, nos habla de embarazos, nos habla de familia, nos habla, mira, que carta más bonita, nos habla de volver a renovar esos votos de amor, ¿vale? De aquello en que en su día os disteis la mano para ir juntos en un camino, eso es precioso, que tú puedas mirar a esa persona a los ojos, y esa persona no te escribe la mirada, eso es muy bonito Acuario, y eso lo tienes tú, algunos de vosotros lo tenéis, y yo de verdad que me pongo muy contenta de saber que hay gente de Acuario que tiene esa felicidad, que ha luchado, o le ha ido mejor o peor, pero lo ha conseguido, porque la otra persona que tiene a su lado merece la pena, merece la pena. Perdón. Bueno, vamos a ver, vamos a andar con la tirada de amor para Acuario, ¿vale? Espero que el sonido sea lo más grato posible, de verdad, porque me supo muy mal, quiero que lo sepáis, que me supo muy mal, de verdad que sí, sabéis, con tanto amor, con que lo hago, y con tanta pasión, que también me concentro para vosotros, ¿de acuerdo? El ocho de oro nos está hablando también de una riqueza personal, hay algo Acuario que tú tienes dentro de ti, puede ser una aspiración, puede ser un trabajo interno, puede ser una emoción, pero todo esto te va a llevar a situaciones de elevación, a decir, bueno, ahora mismo a lo mejor en el amor no me ha ido bien, no me han sabido comprender, o no me han sabido querer, simplemente han estado conmigo un tiempo, bueno, a veces incluso te puedes sentir usado o usada, también te digo, pero es una percepción, según como lo mires, pero esa persona también se podría sentir igual, también nos habla de una elevación, sobre todo de una luz que viene a ti en el amor, pero viene en todos los sentidos, también te habla de progresar, en algún proyecto que tú tengas, a Acuario en esta carta se le ve trabajando por una idea, una ilusión, y lo va a echar para adelante, porque sí o sí, Acuario, aunque nadie crea hoy en ti, mañana creerán en ti, porque se darán cuenta del esfuerzo que has hecho, las ganas que le has puesto, y la situación tan fuerte que has sido, pues en términos generales, has tenido que trabajar en situaciones y en ilusiones, con muy poquitos recursos, y eso te hace más grande, y eso te hace más humilde, y mejor persona también, te lo digo así, porque así es lo que me transmite a mí la carta, la carta del amor, lo que es el talón medieval, nos habla de eso, del amor, del esfuerzo, y de lo que necesitamos o no, nos habla de soledad, también nos habla de mucha soledad, que a veces a cuál se le ha impuesto, el amor, o sea, a veces la vida, pero a veces también ha sido el amor, personas que han llegado a vuestra vida, para quedarnos un tiempo, y luego se han alejado, pensando con ilusión, sobre todo la ilusión de formar algo bonito, de sentirse querido, porque todo el mundo necesita amor, Acuario, tú, yo, todo el mundo necesitamos amor, pero esas personas son personas, como digo yo, son escurridistas, son personas que llegan y se van, son personas que no se van a quedar en ningún corazón, porque no pertenecen a ninguno, porque no tienen el sentimiento igual que tú, tienes que ir buscando también, las personas que te interesen, las personas que con la actitud tuya más o menos, y que te interesen de corazón, de sentimientos, que veas que esa persona daría el todo por todo, porque hoy en día es muy difícil, ya lo sabemos, pero hay personas que se van a encontrar en esa visita, este verano también, yo veo también lo que es la carta de los enamorados, con la carta del rey de espadas, y nos habla también de que, puede ser que a lo mejor llegue a tu camino este verano, personas con la energía de lo que es la, lo que es la energía de la espada, nos puede hablar también personas de aire, pero también nos puede hablar también personas de tierra, o sea, son personas como Capricornio, Tauro, pueden volver otra vez a vuestra energía, a lo mejor no con un sentimiento de aquel amor que hubo, o de aquella situación, pero sí que vuelven, pero también la carta de la reina de Oros, también te está diciendo, acuérdate de tu posición, y mantente en tu posición, o sea, acuérdate de todos los consejos, que la gente que te aprecia y te quiere, te da, acuérdate, antes de mover un paso, no te ilusiones con lo primero que te digan, analice, aprendes ahí, cuando realmente, hazte de querer, hazte de valer, en el sentido de los sentimientos, no salas corriendo con cuatro frases que te diga una persona, ni mucho menos, ni mucho menos, y dale tú el valor al amor que le dé la otra persona, si la otra persona parece que no le dio el valor en su tiempo, y ahora quiere reconquistar algo que él o ella no ha dado en su tiempo, tampoco te tienes que estar machacando tú de los recuerdos, ¿vale? Los recuerdos son para los dos, si a esa persona no le duele nada, a ti tampoco te duele nada, ¿entiendes? O sea, siempre mira con las miras que te miran a ti, eso también te lo dice la carta del amor, o sea, la carta del amor, aparte de hacerte una creada de amor, te está aconsejando dentro del amor, pero yo veo aquí muchas ganas de enamorarse, muchas ganas de echar para adelante, de que muchos abrazos y muchos besos también, también te dice que te abras al amor, Acuario, que no te quedes encerrado en tu mundo, también te habla de tu lucha interna, de empezar a conocer otro amor, empezar a conocer otros besos, que te pueden encantar igualmente, porque vienen besos sinceros hacia ti, vienen, aunque tú vienes de luchas, y vienes ciega, y vienes ciega de amor, en muchas situaciones, o ciego de amor en muchas situaciones, también te habla de volver a confiar, con el tres de copas también nos habla de confiar, no puedes estar siempre en la visitura con esta carta, de esperar así, serio, apagado, hundido, diciendo, yo ya no quiero nada, yo me quiero quedar en soledad, no, Acuario, aunque tú lo pretendas, el destino no te tiene preparado eso, el destino Acuario te tiene preparado una sorpresa muy grata, que vas a conocer una persona un poquito más mayor que tú, tanto si eres hombre como si eres mujer, vas a encontrar el amor de una persona que es muy sencilla, que ha pasado muchas cosas en la vida, cosas de enfermedades, por ejemplo, se ha recuperado, tiene muchas ganas de vivir, y quiere enseñarte su mundo interior, quiere enseñarte muchas cosas, quiere vivir esos buenos momentos contigo, dentro de paz, dentro de lo que es el amor, y lo que es la seguridad del amor, esa sí que será una persona que te dará seguridad en el amor, que podrás confiar en ella, que te dará optimismo, que te dará ganas de vivir y de volar, y si ya es de por sí Acuario y ya te lo curas, va a hacer más, porque el amor se lo va a permitir, ¿vale? El amor viene con mucha fuerza, viene para irse, a lo mejor ahora mismo, lo que te estoy diciendo no te resuena, porque te ves solo, o te ves sola, apagada, te ves con una belleza así, te ves con mucha vitalidad, pero te ves solo, pero deja que el tiempo pase, que cure, que cure esa sanación que tú tienes por dentro, esas desconfianzas en el amor, tienen que desaparecer, para que venga un nuevo amor, también te lo está diciendo esta carta, para que venga un nuevo amor, tienes que empezar a curarte, en el alma, de sentimientos no gratos, no buenos, ¿vale? Y a esas personas que vienen y van con la luna, tienes que dejarlas a un lado, es más, yo te diría, que pierdas el contacto, que dejes romper el contacto con esas personas, que vienen y van, las personas que vienen con lunas, vienen con cargas emocionales, con inseguridades, con miedos, con desapegos, entonces estas personas no te interesan, y te vas a dar cuenta Acuario, porque tú eres intuitivo, y lo vas a saber ver, si no lo ves a la entrada, lo vas a la salida, pero sabrás verlo, porque tú eres así, y lo digo tal cual, porque es así, es así, Acuario ve las cosas, como van a, a lo mejor no tiene una visión tan clara, como en otras personas, pero siente, y tiene como señales también, entonces sabes lo que es mejor para ti, y sabes lo que no, también, mira, esta carta nos habla también de empoderamiento, nos habla de un prisma, de ver las cosas con una alteración, de decir, es como si tuvieras que alcanzar un triunfo, y lo vas a alcanzar, ahora lo estás viendo, ¿vale? ahora es como lo estás viendo, es decir, lo veo en una vitrina, aunque yo estoy, pues como estoy, con la espada, frío, pero yo sé, que lo que yo tengo enfrente, lo que yo estoy viendo, es muy bueno, yo quiero alcanzarlo, y lo vas a alcanzar, porque van a venir personas, a ti, que te van a dar el paso, el paso, el pase, para que llegue a eso, para ti, acuario, acuario, no te vas a quedar frío, helado, como en otras ocasiones, no, no corazón, no, no te vas a quedar así, porque el universo no lo va a permitir, porque por mucho que diga acuario, de que no quiere tener más relaciones, o ya viene de vidas pasadas, o kármicas, o lo que sea, es igual, el destino tiene cosas preparadas para ti, cuando el libro de la vida se cierre, entonces, ya no habrá más sorpresas para ti, o más acontecimientos, pero mientras esté el libro de la vida, tú tienes que estar evolucionando como persona, como ser humano, y también como persona de amor y de cariño, ¿vale? También nos habla de ayudar a otras personas, nos habla de a lo mejor personas que tenemos a nuestro cargo, que están pasándonos por un poco mal energéticamente, y estamos ayudando también, es precioso eso también, es un acto de generosidad, que también te limita mucho a poder conocer a más gente, tal vez estás en una visitura de encerrarte mucho en esa situación, pero puedes hacer un balance, es decir, puedo tener tiempo para salir, y tengo tiempo también para hacer por mis obligaciones, o por esas personas queridas, que ahora mismo necesitan de mi cuidado, ¿vale? Porque están solas, la luna nos está hablando de que viene un gran amor para nuestra vida, un amor bastante loco, que nos va a revolucionar el corazón, ¿vale? A los que digan que no tienen pareja, pues bueno, eso ya cada uno, ¿no? Pero que por destino va a venir una persona, una persona con energía de agua, nunca mejor dicho, que se la sabe ya todas, o sea, no es una persona ingenua, ni mucho menos, viene con mucha fuerza, y viene a fortalecer mucho lo que es tu corazón, lo que a ti realmente te hace falta, ¿vale? No te va a querer convencer de cosas, o simplemente va a decir, yo sé lo que te hace falta, pídeme lo que tú necesites, porque yo también necesito, en esta vida es un toma y edad que hay en el amor igual, no estamos hablando de amor, estamos hablando de comprensión, estamos hablando de estabilidad emocional, pero también estabilidad de todo en general, como persona, ¿vale? A lo mejor necesitas a la compañía de alguien, pues sí, a lo mejor que sí, pues esta persona es la idónea que va a venir, o estas personas son las idóneas que van a venir, con frialdad a veces, sí, pero son personas que también te quieren aconsejar, y te quieren llevar bien por un buen camino, ¿vale? Para que te apartes de esas luces, que te, es como un parpadeo, ¿vale? Acuario es como, a lo mejor están en su mundo, pero a lo mejor alguien le está diciendo esto, le está diciendo lo otro, y como que lo están caramelando, ¿vale? Y Acuario está en una nube, y no se da cuenta de lo que viene detrás, y estas personas sí que son a lo mejor frías, distantes, pero al mismo tiempo, o gareñas, en el mismo tiempo también te dicen que la verdad, aunque te duela, pero te dirán la verdad, también, tienes que tenerlo en cuenta, Acuario, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver qué nos quiere decir más, la carta del dos de espada, nos habla de que ya no hay vueltas, Acuario, si tú has dejado alguna relación, tú ya sientes una energía de que has pasado a otro nivel, también, aunque esa persona vuelva otra vez a la carga, con los mismos sentimientos, y con las mismas cosas, tú ya no la, o sea, a ti ya no te duele esta persona, al no dolerse a esta persona, incluso no te importa, que puedas estar con otra persona, antes, hace unos meses, estabas dolido, dolida, pensando que esta persona, pudiera tener más roce con otras personas, porque tú todavía estabas con el cariño, con el querer, ahora, eso ya ha desaparecido, mira, ves, has pasado a otra fase, a la frase, de la indiferencia, de sentimientos, ahora tú eres el frío y la fría, tú eres ahora la que marcas el paso, tú eres el que marcas el paso, ahora nadie te va a manipular, no vas a tener que estar esperando, una pizquita de amor, no, porque esa persona ya es indiferente para ti, lo has conseguido, felicidades, ¿vale? porque esto duele mucho, esto duele mucho, y toda persona que te diga, que no te quiere hacer daño, te está haciendo daño, en el momento que te niega sus sentimientos, y en el momento, que te trata con frialdad, eso es una manera también, de hacer daño, eso es una manera también, de hacer daño, y eso lo digo aquí, y en Pernambuco, o sea, quiero decir, lo digo porque, lo digo porque lo digo, lo digo porque sí, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que eso no es, no sé, sí, sí, o sea, hay cosas muy claras en el amor, que está reflejado en lo que es el tarot, y el reflejado de la vida, y la sabiduría de lo que es el psicoanalizarse, a uno mismo también, están, están, hay frases muy hechas, que a veces se nos quedan en la retina, y nos quedamos gobernando con eso también, pero también tenéis que saber, estas personas que dicen, ay, es que realmente yo he perdido a esta persona, o este cariño, porque no sabía lo que tenía, sí que sabías lo que tenías, lo que pasa que, estabas en una energía, muy por encima de esta persona, y no te creías que esta persona iba a dar el paso de dejarse, pero sí que sabías lo que tenías, toda persona sabe a quien tiene al lado en su vida, toda persona, eso es así, ¿vale? y toda energía de que va y que viene, y que va y que viene, simplemente son ausencias, eso es soledad, una persona que rompe una relación, ¿vale? y quiere estar a ratitos contigo, y quiere estar no a ratitos contigo, es porque cuando está aburrido, cuando está aburrida, cuando está en soledad, es cuando piensa en ti, y tú no necesitas esta energía, Acuario, tú necesitas una vida más plena, mucho más plena, tú eres una persona valiente, tú eres una persona fuerte en el amor, y no estás para estupideces, esto es lo que veo yo también en las cartas, con esa energía lo digo, porque es así, es así, perdonadme que utilice a lo mejor alguna cosita, o me nervo, o lo que sea, pero es así, y que me quiera criticar, que me critique, o que no le guste, pues que, yo qué sé, ¿no? Yo lo hago con mucho amor, pero también lo hago con mucha verdad, ¿vale? Tú no necesitas gente, eh, que te vaya a contar un cuento, y mañana te cuente una cosa, y mañana te cuente otra, o sea, que te sorprenda en cuatro días, y luego a los cuatro días, ya no sabes si sientes, si no sientes, si vienes, si vas, no necesitas gente así, al contrario, necesitas gente de verdad, y la hay, y la hay, y la hay, lo que pasa es que siempre estamos cegados con situaciones del pasado, que no nos dejan, que no te dejan avanzar, Acuario, y eso no puede ser, y eso no puede ser, tu tiempo es tuyo, tu felicidad es tuya, y nadie te puede arrebatar esos momentos de cariño, mira, te sale la sota de espadas, te habla de amor, te habla de que viene gente para ti, con la fuerza de lo que es el as, el as de bastos, el mando, la fuerza, la integridad, tanto en el trabajo, son personas que también vienen a quererte a ti, a querer tu casa, a querer tu familia, lo que tú tienes, si sabes que vienen, si tú vienes con cargas, o sentimientos, o situaciones, también las van a aceptar, porque te quieren a ti, y todo lo que conlleva contigo, ¿vale? no va a haber diferencias, ya no vas a tener que escuchar, porque tú a lo largo de muchos tiempos, has tenido como que ver, o escuchar, como personas, que han estado contigo un tiempo, pero también con otras personas, hablando de que bueno, de que sí, que estaban contigo, pero bueno, que si tenías esto, o tenías lo otro, ya no le gustaba tanto, eso te has tenido que enterar tú, sí, Acuario, te has tenido que enterar por otras personas, al final de esa relación, te has tenido que enterar con reproches, o sea, no era todo lo mágico, como parecía también, por eso hay personas que vienen a tu camino, personas que hablas con ellos, o con ellas por internet, personas que hace que mucho tiempo que las conoces, gente que la ves tú, en situaciones como de bodas, bautizos, a lo mejor pueden ser familiares, de familiares, de familiares, pero quiero decir, son gente que siempre ha tenido un gusto por ti, lo que pasa es que no se ha atrevido nunca a decir nada, porque también te ven con la, te ven como muchas fortalezas, con muchas barreras, y les da miedo de pasar ese lado, también hay que decirlo, Acuario, no tengo mucho más que decirte, que muchísimas gracias por estar aquí conmigo, de verdad lo he hecho con mucha ilusión, y acordaros que voy a hacer otra vez, la tirada de los ángeles de luz, para vosotros, para que llegue con buen sonido, muchísimas gracias, os mando un besito, y a seguir las lunas, sobre todo, acordaros, el cuenco del agua, no hagáis ningún ritual, de acuerdo, aunque hagáis, aquello de que en otros momentos, o alguien os diga, tenéis que hacer un exijo de luna, no, los exijos no se hacen, ni menos en las lunas bajantes, anoche estaba la luna, casi se podía coger con las manos, entonces, hay que dejar las energías fluir, no hay que hacer nada, y el menos con las lunas, porque son energías muy fuertes, y nos pueden provocar situaciones, no tan buenas para nosotros, los acuarios, de acuerdo, muchísimas gracias, os mando un beso muy fuerte, y nos vemos en la próxima tirada de los ángeles, porque la voy a repetir, que lo sepáis, la voy a repetir, muchísimas gracias, preciosos,